¿Qué onda, damos y caballeros? Bienvenidos a Garden of Bambam 3. Me gusta este ambiente musical, me transporta a este estilo del juego. Bueno, sin más preámbulos, vamos a jugar. Si no has visto Garden of Bambam 1 y 2, te voy a dejar el link en la descripción. Esta parte del juego nunca la entiendo. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic en el reloj para avanzar en el tiempo. Ok, todo sigue igual según yo. La música cambió y ese simbolito se ve... ¿Cómo advirtiéndonos algo, no? Pero hasta ahora todo bien, los personajes no han cambiado de posición. Todo bien, este tipo no me da buen yuyu. Ok, alguien se robó la mesa. Está bien, está bien. Son cosas que pasan, la gente a veces necesita una mesa y hay que robársela. Ok, hay algo nuevo ahí en la mesa. Eso no estaba. Vale. Ok, unos dibujos. Un gatito. Un gatito cantando la guitarra. Ok, nunca he entendido la intro de este juego. Ah, ok, directo al grano. Presiona West If o la flecha para moverte. Déjenme cambiar un poquito. Ya saben cómo funciona esto, la sensibilidad. Ahora sí. Vale, vamos a ver qué hay por acá. Bueno, puse el juego en español, pero todo me sale en inglés en las paredes. Pero bueno, ahí dice un montón de cosas que no importa a mí. ¿Qué es cosa de información? Hola. Hola. Ok. Ok. Gracias, supongo. Ok. Encuentra dos pilas. Ah, ya, ya encontré... Ah, bueno. Progresando sin darme cuenta. Una máquina, dice el botón izquierdo, para usar tu juguete. Ay, ya, 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 ya. Verdad, verdad. Se me han olvidado un par de cosas desde que jugamos Garten un Bamban 2. Pulse el botón derecho para transportar tu juguete. Tengo que apretar acá, ¿no? Se me han olvidado un par de cosas. Puedes acceder a los controles en cualquier momento. Ya lo sé, ya lo sé. Y ahora transporta este tipo acá y aprieta este otro. ¿Ah? Progresando. ¿El juguete puede ser personalizado en la mesa de trabajo? Eh, ¿lo personalizo o no? Sinceramente a mí me da... Ok. Lo voy a personalizar. Lo vamos a hacer ahí bien chulo para que se vea bien bonito. Le pongo ahí un colorcito o no sé, un moradito ahí bien bonito. Qué bonito. Ok. Sombrero. Eh, un sombrero de ahí, de vaquero. ¿Ah? Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Mira. Mira. No tiene ningún maldito sombrero. ¡No tiene ningún sombrero! Pero te acabo de decir que quiero un maldito sombrero. Ahí está. Aplicar. Aplicar. Pero lo acabo de aplicar. Ya. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo, sinceramente. El juego me promete que me va a dar un... Ahí está. Lo tiene. Lo tiene. Así lo tiene. Un chupelito de vaquero. Qué bonito. Qué bonito. Ok. Progresamos. Vale. ¿Qué hay por acá? ¿Hola? Estoy recogiendo lápices. Hasta ahí llega mi conocimiento. El juego es bastante obvio cuando tengo que recoger cosas. Es como literalmente lo único anormal en este mapa. Son los lápices. Y ni siquiera sé si los tengo que hacer. Pero bueno. ¿Qué dijo el tipo? A ver. Dice. Nota para el personal de aseo. Debe limpiar todas las cosas antes de terminar el turno. Algo se está moviendo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se estaba moviendo? Todas las cosas marcadas en el piso. Vale. Me está diciendo que recoja cosas. Y acá que vote los lápices. Acá. Hay una tarjeta por acá. Para el piso 3. Vale. Y acá que vote los lápices. Ok. Uno por uno. Uno por uno. Bueno. Los voto uno por uno. Qué bueno que no son 47 lápices, ¿ah? Ok. No tienes rarezas que soltar. Vale. Tengo que seguir buscando todo, me imagino. Vamos a limpiar el piso. Y yo soy un tipo con un dron, pero que también limpia. Acá esta puerta nos lleva a Bambalina. Este tipo que no me acuerdo cómo se llama. Y este otro tipo que tampoco me acuerdo cómo se llama. Pésima memoria. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Claire. Claire estaba acá. Me chupa un huevo, Claire. A nadie le interesa dónde estás. ¿Ah? Nadie te preguntó. Ah, ¿dónde está Claire? Me chupa tres huevos. Ah, estamos en la habitación que vimos al principio del juego, ¿no? Vale. Eh, no veo más lápices. Voy a votar los que tengo en la mano. Y espero que eso sea el progreso. Acá encontré otro. Germán como miente. Ya está bueno, ¿no? No veo más. Ya. Vamos a votar esto. Me chupa un huevito, me chupa un huevito. Yo voto lapicitos y ya los voté todos. What the fuck? Oh, me asustó el hijo de su... Está como corroborando. Ah, está checando que recogí todos los lápices, ¿no? Pero qué sistema de limpieza más eficaz. ¿Ya? Recoge tu recompensa en el dispensador de tarjeta de acceso. Ok. Me asusté. Me asustan las cosillas que aparecen sin avisarme. Ok. Tengo una tarjeta para el piso tres. Ya. Gracias por la información, juego. Y si abrió alguna puerta. Alguna pista de lo que tengo que hacer. Estaría re bueno si me da una pista, por favor. No tengo idea de qué hacer. Ok, por acá. Ok, hay una tarjeta claramente. Eh... ¿Me devuelvo o tengo que hacer algo acá? Tipo, que habla por los parlantes. Por favor. ¿Qué es esto? Sector del piso. Sector progresivo. Sector de doctores. Y sector acuático. Algo así. Y yo estoy acá en este momento. Tengo que ocupar esto para transportarme. O andas a ver para qué no tengo... Yo me subo y aprieto este botón. Vamos. Ok. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Ok. No tengo idea de qué está pasando. Este juego no te da pistas de nada. O las notas quizás que encuentro por ahí te dan la pista, pero... Leer es para losers. A propósito, tengo el volumen del juego súper fuerte. Así que... Cualquier sonidito que aparezca me va a asustar. Así que... Eh... Bien por mí, supongo, ¿no? A ver, ahora estamos en el sector acuático. Vale. El vidrio amarillo es un material rompible. Este de acá. Ok. Le doy un cabezazo. Eh, eh, eh. No se rompió. Ok. En cada zona, entonces, están los personajes... Este personaje de acá está acá. Estos dos personajes de acá están acá. Y este personaje de ahí está por acá. Ok, entonces... Entonces, nada. No tengo idea de qué está pasando. No voy a fingir que entiendo qué está pasando. A propósito, mi estatura es bastante pequeña. Supuestamente soy un padre buscando a su hijo, pero todo esto está diseñado para personas mucho más altas que yo, si se fijan. O sea, miren, la puerta es mucho más grande que yo. No tienes discos de audio para reproducir. Ok, pero encontré una nota. Encontré una nota por acá. Ah, ok. Obviamente, tengo que traducir todo esto. Caso 13. Típico Jellyfish. Caso 13 pasó hace mucho tiempo. De marcrocia, mucha... Este caso no me da flojera traducir, sinceramente. Pero me imagino que muchas cosas malas pasaron. Oh my god. Oh my god. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible. No, no. La humanidad. No, no. Muy terrible. Tipo, ¿dónde progreso, por favor? Dime una pista. Ah, verdad que puedo romper esto. Ah, verdad que puedo ocupar mi dron. Eh, acá hay una cruz ahí por algo, ¿no? Ok, luego una cruz por allá. ¡Hua! Vale. Hay algo que puedo abrir ahí, pero no lo quiero abrir todavía. Quiero ver qué pasa. Y ahora acá, ¿no? Imagino. ¡Ey! Y ahora yo puedo entrar por acá. ¡Ey! ¡Rompiendo la ley! Ahora tengo el código. Vale. Y eso fue el mega puzzle. Hasta ahora me gusta que los puzzles están tranquilos. Fáciles. Nada del otro mundo. A propósito, ¿le gusta mi nuevo fondo? Como que las paredes se están quemando. Me encanta, me fascina. Ahora puedo abrir acá. Donde vamos a ir a visitar a este tipo con los tentáculos. Vale. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí abajo? ¿Aló? ¿Si hay alguien aquí abajo? Deme una pista. Que no me gusta estar solito. No me siento seguro aquí abajo. ¡Ay! Me asusté. Me asusté. Oh, ok. ¡Oh, ok! Ok. Pensé que iba a ser un pulpo pequeño. Como los demás. Pero este pulpo está... Está bien gigante, sinceramente. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Le doy la mano. Ok. Asumiendo que esa es su mano. Espero que sea su mano. O sea, con mucho gusto. Ah, por Dios. Veo dentro de ti. Ok. Tipo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Voy a atravesar tu mano nada más. Para llegar ahí. Estaría re bueno. Si no te despiertas. Veo que tiene el ojo cerrado. Ok. Give me a second eye. Ok. Yo veo un botón y lo apreto. No sé por qué. Debería haber pensado si era el botón correcto. Yo vi un botón nomás y lo apreto. ¡Ay, carajo! You've had a rough day. I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. I cannot let it happen. And I will gladly show you why. Ok. You take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. ¡Ew! 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 ¿Qué está haciendo? Ok. Este tipo estaba en el juego número 2. Garden of Bambam 2. Ok. ¿Me puedo ir al agua? ¿Me puedo ir nadando y el carajo de acá, por favor? ¿Me puedo ir al carajo de acá? Mira esta agua. ¿Qué clase de agua obedece las leyes de la física de esta forma? Como que el agua va y después... No, ok. Escucha a alguien estornudar. Ah, ¿por qué ahora eres chiquito? O yo soy grande porque el auto... Ay, no entiendo nada. Tipo, tipo, ¿qué haces? Esta es tu casa. ¿Ese es tu auto? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te metes dentro del auto? ¿Cómo te metes dentro del auto? No ver el sol nunca. Sí, se llama ser youtuber. No ver el sol nunca. Sí, se llama ser youtuber. Oh, ok. Ok. No ver el sol. ¡Adiós! Ok, estamos alucinando, oficialmente me volví loco Esta habitación es la... ¿Qué? ¿Acaba de amenazarme con comerse mi páncreas? Sinceramente, creo que sería más amenazador decirme Me voy a comer tu corazón Ah, carajo, soy el pulpo Presiona clic derecho para disparar Este juego se pone cada vez más raro Y se viene Garden of Bambam 4 también, así que... ¿Que esto lo tengo que recoger? No, ok, vi una tarjeta por acá Ok, es exactamente el mismo lugar que jugamos en Garden of Bambam 2 Espero que no tenga que hacer el nivel de nuevo De pegarle estas luces Porque si no me voy a encabronar Me voy a encabronar Ah, ok Ok, ok Están en la derecha, ok Supongo que tengo que pegarle a la roja, no entiendo Yo escucho en qué posición están según el sonido Ok, está fácil hasta ahora Nada complicado Ok, para hacer el primer nivel ¿En serio tengo que jugar todo esto de nuevo? O sea, ¿no hay otro puzzle por último? Acá, acá, acá Acá, acá Dale Dale Derecha Ok Izquierda Ok Los de la derecha están más lejos Tengo que apuntar un poco más arriba Como para acá Ahí está Por la distancia La trayectoria A la izquierda, vale Ah Ojalá este sea el último nivel Pero por qué tengo que hacer este nivel de nuevo Si ya lo había pasado A la izquierda Vale Vale, vale Con paciencia Se logra esto Derecha Vale Vamos, vamos, apure, apure Izquierda, vale Ok, los botones de abajo no están activados todavía Y eso quiere decir que aún me queda un nivel más Derecha Vale Ok Se acabó, ¿cierto? Ok, por lo menos estuvo fácil Tuve que rehacer lo mismo del juego pasado Pero por lo menos ya me sé la técnica El truco es escuchar O sea, el sonido de la derecha viene por el parlante derecho El sonido de la izquierda viene por el parlante Facilísimo, facilísimo Ok, ¿ahora qué hago? Ok, aprieto todo Una silla mirando a la nada Que bello, ok Una silla, queda todo bien Aprieto un botón Yo, yo veo un botón, lo aprieto No me complico la vida Eh, la vez pasada era para allá la salida Así que sigo para allá nomás Fuck, me asusté Ok, me voy Ok, no veo nada Ay, ok, ok Ojalá no sea el mismo nivel, ¿no? Ojalá no sea lo mismo de arrancarse del tipo No eres uno de ellos 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 No tienes que esconderse Ellos vienen Esconderme, eh Tengo una puerta por allá Ah Ok Si alguien me explica de qué se trata este juego Estaría espectacular Mientras más juego el juego Menos entiendo Es una cosa milagrosa ¿Qué dice acá? La jaula de no sé qué Sigo siendo el tentaculoso Ya, vuelvo a ser yo Ok La jaula del toaster Dice Pone a todos los criminales Dentro de este lugar ¿Eso es un criminal? ¿Es un criminal o no? Ah, sí, es un criminal Ok, tengo que atrapar un montón de barriles Y meterlos dentro Ok, 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 ok Meter uno por uno Vale Sinceramente el puzzle está bastante simple A no ser que hay un Un barril por allá escondido Donde yo no quiero agarrarlo Pero por ahora Está bastante simple Vamos allá Puedo saltar encima de cosas Gracias por el Gracias por el tip La habitación del jefe Vale, ahí está el jefe Ajá, ajá, ajá ¿Qué más me falta? Estaría... No veo más Así que los voy a poner acá Veo una habitación En la que puedo ver ahí Pero por ahora Dejar a estos tipos acá ¿Los puse todos o me queda alguno? No veo ninguno más por acá Así que voy a ir Hacia acá Que veo dos más Ok, acá hay otro puzzle Maldición Dice Presióname para empezar el round 1 Mmm... Mmm... Más puzzles Más puzzles Más puzzles, ok Veo algo ahí Pero no es un barril Así que por ahora no me voy a preocupar de eso Asumo que estos son todos los barriles ¿Cierto? Eh, eh Ah, se abrió esto Ah, ya Está en la tarjeta seguro para activar esto que está acá Que dice Presióname para activar el round 1 Ok ¿Qué? Cuando saltos se activan ¿Por qué es uno mal ese? Como que lo hice mal ¿Lo hice bien o lo hice mal? ¿Qué es esto? Ok, no entiendo nada Agarre un zoom Ok, lo hice mal ¿Qué? Ok, déjenme leer Eh... Sigue las luces Ahí está la indicación Soy un genio Dice Sigue las luces El camino de las luces Y salten las luces Apenas aparezcan Vale, vale Vamos Apenas aparezcan las luces voy saltando Vale Ahí está Vamos con paciencia Germán Vale Vale Todo bien Vale Facilón 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 Ah, lo hice Ahí está, está todo verde Bien, bien Eh... Se puso verde todo Así que asumo que lo hice bien Ahora dice round número 2 Vamos allá Voy, 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 voy Vale, vale, vale Esa la hice bien, ¿no? La primera ¿Me salté una? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Oh Creo que si me equivoco en saltar Ok, lo hice bien, lo hice bien Ok, lo hice bien Están hasta ahora relativamente fáciles Los puzles Y no me estoy quejando No me estoy quejando Ah, de aquí vengo Ah, o sea, me di la vuelta del imbécil Ya... Y ahora puedo ir para acá Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves NABNAB? Sí Oh, no No Ok, entonces esta puerta se abrió ¿Dónde está? ¿Es NABNAB? ¿NABNAB? ¿NABNAB? Para arriba ¿Vale? Bien, estamos progresando Mini high five Upsh, todo bien Eh, está cerrado esto Estamos en el sector médico Bien Hello No me da nada de buen yuyu este lugar Hello Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Quién cerró esta pared? No importa, seguro la cerraron por una buena razón No para impedir que nada horrible entre Ay, carajo No quiero entrar a esa habitación Está oscura Quiero entrar a una habitación con luces Con... con florcitas Y con cosas positivas No una habitación oscura Como por ejemplo esta habitación se ve mucho más bonita Ok, entremos a esta habitación que es... Obviamente tengo que entrar a la habitación oscura Obviamente tengo que entrar Pero ¿saben qué? Tengo unas ganas de cambiarle El estilo Voy a ponerle un gorro de santa, ¿ah? Me siento festivo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Drone, ven para acá Drone, ¿dónde estás? Mi drone me abandonó ¡Maldición! Todo el mundo me abandona Ok, tengo que entrar a esta habitación Ok, 1, 2, 3 ¡Oh! ¡Oh! Yo solamente quiero verle el gorro a mi drone ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué está en inglés eso? ¿Por qué está en inglés? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh no! The hard part is already done All you need to do is mix the right concentrations and injector with it about six times Say this! The machine with the droplet symbols is where that's done When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration Ok Ok The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors and when that happens Use the given tongs to revert them all to their normal state of creativity The buttons on the walls will also malfunction at times When that happens, hit any ones that are lit with your drone The excess givanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered The procedure stops if any of the four depletes completely And what happens next is never good Only the best of us perform givanium procedures But we don't have much of a choice Good luck No entendí un carajo Acá tengo que hacer algo Inyectar este tipo que está acá seis veces, por lo que entendí Luego con esto Bueno, con lo que ya agarré al parecer Ah! Tengo que arreglar estas luces que a veces se van a romper Van a estar en tres colores Yo las tengo que poner en verde Y a veces estas luces se van a averiar Y yo tengo que arreglarlas con el drone Pero tengo que venir para acá Y ocupar mi drone para prenderlas Así que va a ser un juego de estrés Va a ser una cosa donde todo va a pasar al mismo tiempo Y tengo yo que venir a ocupar la jeringa Hacer esta mezcla de acá basado en estos colores Basado en lo que la pantalla me pida Ok, va a estar complicado Pero vamos, tengamos fe Levantemos las manos Tengamos fe, por favor Vamos, que se puede Según yo entendí Y este tipo lo puedo cliquear Pero no me agrada Me da la opción de cliquearlo Y no me agrada eso No entiendo nada Ok, comenzar procedimiento Ok, vamos Hay que inyectar al tipazo seis veces Vamos que se puede Vale, rojo Vale, rojo Es rojo con rojo Vale, ahora necesito la jeringa Bien, la jeringa ya la tengo en la mano Y lo aprieto acá Y le inyecto No, inyectado Vale los colores Necesito cambiarlos con este Vale, va, vale, vale Ok, ok, ok Necesito ponerlos todos verdes Ok Ah, pero esto me va a demorar siete años Ok, ok, ok Necesito concentración Necesito hacerlo con calma Necesito velocidad Pero también necesito precisión Ok Y ahora necesito Poner la jeringa de nuevo, ¿no? No, me está pidiendo un color ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí, aquí, aquí Ah, con el drone Vale, pum Dale, 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 dale Pum Y ahora me está pidiendo otro color Que es verde con verde Verde con verde Vale, jeringa Vamos, vamos, vamos Entiendo la base al menos de lo que tengo que hacer Está, está, está complicado ¿Qué fue eso? Vale, vale, vale No importa Es una buena señal Es una señal de que tengo que hacer esto Esto va a estar difícil Tengo que hacer esto seis veces Me está reventando las pelotas Me va a costar siete años hacer esto No lo puedo hacer más rápido Porque me da miedo pasarme Vale, vale Y ahora el drone, el drone Vale, vale, vale No lo puedo hacer más rápido literalmente Vamos, ahora la jeringa Vale No No Pero cliquealo bien, hijo de tu madre Cliquealo bien Cliquealo Ok Vale, una vez que lo apriete voy a dejar el drone al medio Y ahora la jeringa Vamos, 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 vamos Amarillo Amarillo es rojo verde Ok, rojo Y verde Va Damelo, 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 damelo Uy, ya Inyección Va, vamos con el otro Está todo bien Progresando mientras arreglo todo esto No sé que fue un sonido raro ahí No me importa, me da igual Ok Ok, ahora El drone, el drone Ven, puedes correr más rápido por favor Vale, vale, vale Aparato, atrápalo, 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 atrápalo Vamos, 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 vamos Vale Y ahora la jeringa nuevamente Vamos, vamos Verde, verde es verde con verde Fácil Ya, 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 ya Ah, dale Un jeringazo Ok, de vuelta eso Vamos, está tranquilo, está tranquilo Al menos entiendo lo que estoy haciendo Si lo estoy haciendo bien Creo que estamos progresando Si lo estoy haciendo horrible, bueno Tranquilito, tranquilito Tranquilito Tranquilito, Germán Vamos, ahora, ¿qué más será? El drone, el drone Tranquilo, 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 Germán Todo bien Vamos avanzando lento Pero seguro Morado, ok Vamos, morado Vamos, morado, morado, morado es Rojo y azul Rojo y azul El orden espero que no sean relevante Vamos Indictado Y ahora Vamos, 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 vamos ¿Cuánto me quedan? ¿Lo hice bien? Ok Uh, eso ya sé dónde ponerlo Uy Oh, hola Uh ¿Eres pana o no eres pana? Según lo que sé en el juego pasado No eres pana Ay, se fue Vale Lo hice bien Estaba un poco complicada las indicaciones Pero Entendí más con lo que pasó en la pared Y ahora que tengo esto Debería volver a la habitación Donde podía reproducir Ok 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 Una, una, una aráctica Me importa un huevito A ver Sector acuático Sería para abajo, ¿no? O sea, como para acá Vale Lo bueno es que sí sabía lo que tenía que hacer Me acordé que había una maquinita ahí de audio Que me decía No tienes una cinta de audio ahora Así que por lo menos, eh Hubiese sabido dónde ir Aunque el tipo no me haya dicho Lo bueno es que sí me dijo Así que Estamos progresando Eso es lo que importa, ¿ok? ¿Progreso? Ok ¿Dónde era? ¿Estoy en el lugar correcto o no? Sí, ahí, 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 ahí ¡Progresando, motherfuckers! ¡Progresando! ¡Progresando! Oh Oh Hola ¿Qué tal? Oh, no me puedo atrapar Uy, me quiere comer, me quiere comer No me quiere comer una nalguita, no me la puede comer Uy, vienen dos, me quieren comer la nalguita No me puede comer la nalguita, ay, me quiere comer Se enojó, se enojó porque no me puede comer la nalguita Uy, no puede pasar por el vidrio Estoy protegido, estoy protegido Uy, aquí tiene mi nalguita, uy, aquí está mi nalguita No me la puede comer, no me la puede comer Ah Ya no fui Bueno, ahora no confío que la puerta Me acabo de burlar de los dos tipos por no poder atraparme Y ahora la puerta se abre Me sentía re protegido acá, sinceramente Imagino que ahora hay que ir a la única zona A la cual no he ido No tiene sentido regresar ahí, me imagino Eh, hay algo en el piso Tengo un gorrito de cumpleaños, ok Bueno, hay más gorros de cumpleaños por acá Me acuerdo que en esta habitación había gorros de cumpleaños Que no podía, no, no era la otra habitación Never mind I'll find someone like you I wish nothing but the best Ok, ah, no puedo What? No puedo moverme No puedo moverme Oh Hola No, sí, pero no sé cómo escaparme Ok Un viejo amigo te necesita mucho más de lo que yo Ellos también están en un camino para lograr paz I already have more than enough subjects to move forward with my aspiration And my ultimate mental refinement You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be Tipo, deja hablar en metáforas Y como poeta Me puedes decir La salida está por allá Vete al carajo Y yo me voy No tengo ningún problema con irme Ahora estamos en un auto Creo You can't blame me for taking a nap Feels like we've been in this car forever So, singer When are we arriving at this place called Beach Ay, hola I believe we are lost Ay, hola Tenían muy fuertes los audífonos Nice You had one job and you messed that up somehow I am struggling to locate the being who asked for your opinion Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? Estuvo buena esa Estuvo buena Ah, ok Copyright Supongo Música con copyright Ok, ¿sabes? Están conscientes de que hay una cosa siguiéndonos atrás, ¿cierto? Están totalmente conscientes de eso, ok? Tipo Tipo, métete la lengua Tipo, deja de mirarme, por favor Me pones nervioso Hola ¿Qué tal? Sí, ayúdame Ey, tipo Ok, decent answer Si me ayudas a escapar, te doy un masajito Me puse a abrir la puerta Y me dejas saltar Te doy un peor de dientes más Que veo que te faltan Tipo, deja de gritar Por favor Respeta a la gente en este auto Ay, carajo Ok, el karma Eso les pasa por secuestrarme Karma, bitch El karma existe, papá, papá Te me moriste Ok, he vuelto a hacer el pulpo Sé que tiene un nombre este pulpo, esto ya lo hicimos Supongo que no lo voy a tener que hacer de nuevo Eso no se ve bien, eso no se ve excelente Ok, no veo nada, pero hoy yo avanzo Ok, cada vez entiendo menos este juego, sinceramente Ok, falta uno Ok Ok, progresa Progresando, supongo Es una lengua eso, estoy dentro de la boca de alguien Si esto no es una lengua, estoy loco No entiendo nada Yo aprieto botones, hasta ahí llega mi conocimiento Ahí un botón lo aprieto Un poco más arriba Estoy apretando el maldito botón Está apretado Tengo que apretar algo Ah, perdón Tengo que apretar algo Si, Germán, tienes que apretar Ah, ok Pum Pum Pum, ok Se demora en apretar el botón Denme un segundo Que del agua el taiba Pum Tom Y ahí está Suave Vale, ¿qué más? Se puso más rápido Maldición Ok, con paciencia Pum Hay que esperar que pase uno Este que viene ahora Pum Vale, espero que cargue mi poder Tranquilo Suavecito Lo lanzo Gua Maldición Hay que calcular el tiempo nomás Uno Dos Tres Ahora Fácil Y si se pone más rápido ahora me voy a rom... Cuánto más Ok, voy a apretar todo hasta que algo pase sinceramente Bueno, uno Dos Uh, ok Le pegué a uno, creo Ok Le pegué a uno Ok, dos Lo estoy haciendo bien O sea, la única forma en que puedo hacer esto es de casualidad Me cago en absolutamente todo Ok, es imposible Voy a estar acá siete horas hasta progresar Me está reventando las pelotas Ok Eso fue solamente suerte No tengo idea que... Digo, soy un genio Lo calculé todo Ven, mil frames por segundo Lo vi todo Frente a mis ojos Me puede ir al carajo, por favor No entiendo nada de estos niveles Ok Desecho químico ¿Qué es esto? Breaking Bad No entiendo nada Se fue todo Me dormí Ok, me quedé dormido Me desmayé de la emoción al parecer Suscríbete Porque no entiendo nada Dale un me gusta a este video Finally, you're waking up I was getting really bored Ok Ok, tenemos que... Ok 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 Entonces tenemos que escapar Pero Jumbo Jumbo Josh Va a regresar Y tenemos que dejar todo Como estaba cuando él entre O sea Todo lo que yo pueda cambiar No tienes cubos para colocar Tiene que estar exactamente igual No tienes... No tienes cubos Ok Ok Más cubos Ahí hay un cubo a propósito Hay un cubo ahí arriba Ok Hay unos cubos acá De diferentes colores Asumo que importe el orden El... Ok 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 ¿De dónde? Tipa, deja de mirarme así, por favor ¿De dónde viene? De acá, no Tipa, deja de mirarme así ¡Ay! Ok Mi maldita peor pesadilla Ok Ok Algo tengo que hacer Creo que lo hice bien, ¿no? Vale Eh... Ah, ya Los cubos tengo que ponerlos de vuelta Tengo dos cubos Ah Y ahora ponemos los cubos de vuelta Están en el orden correcto Imagino porque no tengo la opción de poner Quizás No, no, no Tengo que ponerlos en el orden ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡No! Había que ponerlos ¿Qué? ¿Rojo? No, 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 no ¿En qué orden estaban? Verde Amarillo No, rojo Amar Maldición No me acuerdo Ok, así los dejo Me da igual Tengo un cubo Asumo que tengo que ocupar esto Tengo que saltar acá Pero los puedo agarrar así ¿Los podré agarrar así en el aire? ¿Saben qué? Voy a hacer como se debe hacer No voy a intentar romper el juego Por favor Ok Esto lo hice mal Obviamente Lo hice horriblemente mal Necesito recordar Qué color Era el orden Pero asumo que me voy a morir Porque esos cubos Estaban en un orden Que no recuerdo Así que voy a morir Probablemente Ok, tipa Fue un gusto conocerte Me voy a morir Y tú también probablemente Así que Una disculpa Te vas a morir Te vas a morir Oh Oh, lo hice bien Lo hice bien Ok Mi memoria A veces No confío en mi propia memoria Pero lo he logrado Lo he logrado Ok Asumo que tengo que agarrar ese cubo Y avanzar a la siguiente habitación Ven, para acá cubo Vale Y ahora ya ocupe esto Me llevo este Me llevo este Vale Vamos a la siguiente habitación Parece que no tengo que preocuparme Si estas puertas están abiertas o cerradas ¿No? Acá ¿Aquí cómo llego ahí arriba? Acá Ah, ya Acá 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 Falta una Falta una acá 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 Ah, lo puedo agarrar Lo puedo agarrar por acá Oh, creo que rompí No No, la tipa La tipa, la tipa La tipa dibujó algo, la tipa dibujó algo Hija de tu puta que mala No puedo bajar de la silla, me puedo bajar de la silla, por favor No, la tipa dibujó algo Hija de su maldita desgraciada Mamá conejo Tipa, nos mataste Tipa Tipa, tipo, matala Oh, no Creo que nuestra ecuación nos ha matado Pedazo de basura Ah, la desgraciada Nos hizo tener que rehacer todo esto de nuevo Ven, ayúdame a resolver esta ecuación Ayúdame Necesito ayuda para resolver La ecuación Ok, eh, ¿tengo tiempo para hacer esta o no? Vale, ¿alcanzo o no alcanzo? Oh, no alcanzo, no alcanzo Cierro la puerta, voy a cerrar la puerta Sí, ya sé, necesito cerrar acá Porque yo sí tengo cuidado, desgraciada Ayúdame a recibir esta ecuación Esta ecuación requiere de mi nivel intelectual Para poder resolverla Mi ecuación es muy importante Mi ecuación es... Ok Ok, todo bien Si aparece ahí es porque lo hice todo bien Mi ecuación es muy importante Ya soy imbécil Ok, ahora La tipa va a intentar hacer su maldita ecuación Una vez que yo agarre este cubo Así que espero entender lo que tengo que hacer Aquí yo me robo el cubo Vale Tengo los cubos Ok, la tengo que borrar, ¿no? Ahí está Ok, ok Ok, ok Ok, ok Cerrar esta puerta Esta puerta estaba cerrada Dejémosla cerrada Y me queda la última ¿Cierto? Vale, aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo llego hasta...? ¿Cómo? ¿Con un cubo? Ah, ok, ok No, ¿qué? ¿Qué? El dron No, no, no El dron no Ok, ok Ok ¿Y aquí qué hago? La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta, la puerta Ok, ok, ok Ok Está todo igual, ¿cierto? ¡Ay, me asusté! Ok, la puerta está cerrada Es la única puerta que estaba abierta Es esa La ecuación está... Ok, ok Solamente me falta esta habitación No sé qué hacer dentro de la habitación Pero asumo que cuando esté adentro Lo voy a entender Resolver Hay algo en la pantalla que se mueve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se mueve? Ok Cubo acá, cubo acá Se abre la puerta ¡Pum! Vamos, 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 vamos No tengo idea qué tengo que hacer acá Pero estoy acá Vale El dron, ¿no? ¿Pero dónde está mi dron? Ahí está el dron Vento por acá Ahí viene, viene Ok, ok Asumo que tengo que tocar las luces Ok ¿Los cubos me sirven para algo o...? ¿Qué estoy haciendo? Hay una luz ahí Ok, la apreté Acá hay otra ¡No! No, 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 no Solamente tengo que cerrar la puerta Tengo que cerrar la puerta Agarrar los cubos Cerrar la puerta Y me siento Vale, vale Ya entendí Me queda un solo botón Y ya Se acabó Un botón Y asumo que tengo que hacer eso nomás O no estoy entendiendo nada Tecito Se me acabó el té Maldición Tipa, deja de mirarme así, por favor Resolvamos esta ecuación Resolvamos esta ecuación Ah, taca, taca, taca Taca, taca Ok, me falta apretar el botón de allá nomás Hagamos un parkour Ahí está ¿Lo apreté? ¿Será que puedo apretar este botón ahora? Que dice terminar ejercicio No, no, no ¿Qué me faltó hacer? Ok, ok, ok Algo me faltó hacer en la habitación Apreté los dos botones ¿Qué hago? ¿Qué me ha... Algo me falta hacer Y no lo entiendo Pero creo que ya me falta poco? Hasta los dos botones apretados ¿Será que tengo que apretar estos botones otra vez? Ah, estos botones Me faltan estos dos, ¿no? Quizá estos botones activar... Ahí está Ya, ya, ya está bien Ya está bien, ¿no? Ok, ok Vale, con esto puedo apretar ahora Con esto termino el entrenamiento Vale, 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 vale Uy, se acabó Ok, yo me voy Bye, tipa Ayúdeme a completar Era broma Era, era broma lo de la ecuación Era broma lo de la ecuación, tipa Tipa Era broma lo de la ecuación Tú puedes hacer todas las ecuaciones que quieras Si quieres nos juntamos el fin de semana A hacer ecuaciones Me da igual Tipa, por favor, deja de perseguirme Tipa ¿Me está siguiendo o está...? Ah, yo me voy Yo me voy, no confío en nadie Ok, me está siguiendo Me está siguiendo ¿Será que tengo que subirme al elevador? No, me voy a quedar atrapado No, 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 no No me está siguiendo Sí me está siguiendo Sí me está siguiendo Ok, no me está siguiendo Ah, ok Bueno, bye ¿Alguna indicación de qué tengo que hacer? Agarre una tarjeta Esta nota me dice algo Siempre supe que era una persona Me chupa un huevito Eh, apriete este botón Seguro con esta habitación ya... Ah, no, hay un cassette Ahí me acaban de dar un cassette Y acá hay un símbolo de cassette Ah Ok, es una cámara de seguridad De una madre con su bebé O algo así No tiene cintas que reproducir Estoy reproduciendo Mientras más juego este juego Menos entiendo Ya, ya vi las cintas Ahora que tengo que ir A la guardería, ¿no? Seguro eso me indica Que tengo que ir a la guardería Que no me acuerdo Si está en este nivel O está en otro nivel Eh, ok Vamos a otro lugar A ver qué pasa Estás acá Eh... ¿Dónde era eso? ¿Saben qué? Vamos a ir para allá Veo que está alumbrado por allá Se ve una luz Yo sigo la luz No tengo idea que hacer El tipo debería hablarme ahora Y decirme Ten ten Hola Germán Ve hacia este sector Bueno, bye Eh, ok Estoy en el sector progresivo Y encontré un sombrero ¿Será acá? ¿Esto es nuevo? Oh no Oh no No me puedo mover ¿Por qué no me puedo mover? Ok, ahora me puedo mover No, esto me duele la cabeza ¿Qué es esto? Mucha matemática Yo no vine acá a estudiar Hay más matemática Por el amor de Dios Ok, dice Toda birds Protege a tus seres queridos Me chupa un huevo Oh, este tipo de nuevo No, ese tipo de nuevo No me agrada nada Hay un martillo acá No, 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 no Ah, ok, tres huevos es igual a uno Vale, quiere decir que esto es uno Eh, como cada huevo vale uno Este debería ser dos Vale, eh Uno de estos menos uno de estos Esto es igual a dos Vale ¿Dónde está? Serían cuatro Cuatro Esto es igual a dos Sería uno Esto es uno Esto serían dos Serían tres Vale, matemática Ah, y esto serían dos Este vale dos Menos dos Es igual a dos O sea, este sería cero Sería cero el valor de este, ¿no? Uno menos cero es igual a uno Y el valor de este sería cero Por ende, hay que hacer nada Oh, no Ah, what? Ok, estoy acá como idiota hace bastante tiempo Y acabo de entender que hice este mal Ok, déjenme hacerlo bien Cada huevo vale uno, entonces Uno Este valdría dos Entonces este tiene que valer cuatro No sé por qué estuve pensándolo todo mal todo este rato Ahora lo entiendo Porque si es cuatro menos dos es igual a dos Soy un genio Soy un genio Ok, entonces si esto es cuatro Más uno es igual a cinco Vale Y cuatro menos uno es igual a tres Vale Y acá sería dos más dos Sería cuatro Entonces este vale Dos menos uno Uno Y acá sería dos más uno Tres Y ya está Ah No sé por qué entendí que este era cero Me traspapelé Pero soy un idiota Soy un idiota Ok Está esta habitación acá Que hay un cartel Que dice la indicación Tame O sea, cómo calmar al ave Dice que primero tengo que saltar Desde una altura grande Saltar encima del ave Y luego interactuar en el aire O sea, salto Lo, lo, como que lo aprieto Y logro domesticarlo Pero este No es este ave Y me da miedo acercarme a ese tipo Y acá hay otra cosa Hay dos puertas a las que tengo que avanzar No sé a cuál ir Sinceramente Ok No debes mover sin su traje Ok, antes de avanzar Quiero ver Que dónde está ave Que en el juego pasado Nos reventó las pelotas Así que quiero ver Si tengo que Levantarlo o algo Si tengo que hacerlo De las lucecitas de nuevo Me voy a encabronar Me voy a encabronar No tengo que hacer La lucecita de nuevo, ¿cierto? Presiona de obra, reencararte Si me haces hacer Las lucecitas de nuevo Ok, no estuvo tan difícil No estuvo tan difícil No me voy a Meter a esta habitación de allá Esta La voy a obviar por ahora No tengo idea Por qué me atacó Ahí el tipo Sin ninguna Me voy a ir al carajo Quizás no tengo que hacer nada Así que me da igual Yo sigo avanzando Ok, dice acá Que no puedo moverlo Sin su traje No tengo idea Yo solamente Sigo avanzando Me chupo un huevo Tu existencia Y tú, el pájaro También me chupo un huevo Tu existencia Sigamos avanzando Eh, ¿por qué hay tantas puertas acá? Eso no es bueno Cuando alguien cubre mucho Entre muchas puertas Es porque algo estaba escondiendo Me chupo un huevo Yo solamente sigo avanzando ¿Es necesario tantas puertas? ¿En serio? ¿Cuántas puertas llevo ya? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco puertas? ¡Seis puertas! ¿En serio? ¡Seis puertas! Es necesario ¡Seis puertas! Ok Ah Sonido Botón Flecha Este debe ser el dron, ¿no? El dron Lo cubo para apretar un botón Y me da una flecha Que seguro me indica Donde tengo que ir O algo así Y acá hay una flecha Que indica A la lengua de algo ¿Es una lengua esto? Ok Lo que sea que sea esto Tengo que ponerlo en la lengua De lo que sea que sea esto O algo así No entiendo nada No entiendo Hay un botón Ahí va el dron Ah, fuck Bueno, no sé Yo se aprieto acá nomás Yo aprieto acá ¡Oh, hola! Ok, tengo que poner algo en la lengua de ese tipo Dron, ¿dónde estás? Dron Dron, te necesito ¡Ay, fuck! ¿Qué fue eso? Dron, te necesito Dron Ahí va el dron Fuck me, guy ¡Ay, Dios mío! Señorita Señorón Ok Vale ¿Qué hace con la lengua? Oh, ok No sé ¿Qué está loco este tipo? ¿Dónde está mi dron? Ahí se activó Ok, tengo que esperar a que se activen ¿Me escupiste en la cara? Tiene dos cabezas Uno te pega un latigazo con la lengua Y la otra te escupe Vale, vale Si viene la lengua me muevo ¡Pero si me moví de la patria! En cualquier momento me explota una vena en la cabeza Vale, 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 vale Ahí está Me devuelvo Creo que si me devuelvo Solamente lanza el de la lengua Vale, 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 vale ¡Uy! ¿Qué hice? Tengo un cohete 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 Dice que había que poner un cohete en la boca Lo puse Lo puse Lo puse Algo pasó Algo pasó Ok, algo pasó Algo pasó Apriétalo de nuevo Ok, ok, ok Ok, ok Ahí está la luz Ahí está la luz No la había visto Acá hay otra Hay otra luz Ok, ok, ok Ahí viene el drone Ahí viene el drone Vale, vale, vale Estoy progresando Estoy progresando Estoy progresando Vale, 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 vale Me dio otro cohete, ¿no? ¿Lo apretó? ¿Me dio otro cohete? ¿Lo apretó o no? Aprétalo bien, por favor Aprétalo bien Uy, 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 uy Dale, dale, dale Aprétalo bien, por favor Aprétalo bien Drone Haz tu trabajo, por favor Tienes un solo trabajo Ahí debería estar el drone A menos que A menos que Este tipo destruya el cohete No, ahí está, ahí está Uy, alcanzo, alcanzo No, no lo agarré No lo agarré No, 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 no Uy Oh, me salvé por un poquito Me salvé por un poquito Ahí está, ahí está Agárralo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí viene, viene, viene Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Dominado, lo tengo dominado Ya te tengo, desgraciado Ya te tengo Te tengo donde te quería Ahí está Vale, vale, vale Explota, desgraciado Explota Vale, vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuántos son? ¿Cuántos golpes hay que darle? Ya, ¿qué luz activa? Ahí está Es la misma, es la misma Vale, vale Esta la hacemos bien Esta la hacemos bien Vale, con un salto Apreto No, no, es otra luz Es otra luz Es la de allá ¡Ay! Ok, es la de allá, es la de allá No importa, no importa Es la más difícil Porque si estoy acá Solamente se activa el de la lengua Así que acá Espero que se active el de la lengua Y regreso Vale Espero Espero Tranquilo Tranquilo Activo acá Me devuelvo Todo bien Y acá lo espero A que se active y me voy ¿Cierto? Ahí va Lo espero Pum Agarro el cohete Casi me caigo por el temblor ¿Vale? El otro solo se activa si me demoro mucho Solo se activa si me demoro mucho ¡Naaaa! Ok, al menos ya entiendo lo que tengo que hacer Al menos ya entiendo Eso con eso me basta Ya, ahora tengo que intentarlo 50.000 veces más Pero ya entiendo lo que hay que hacer Vale, tengo el segundo cohete en la mano Tengo el segundo cohete Vale, vale, vale Espero solamente sean 3 Siempre los jefes son 3 golpes Vale, vale, vale Solamente esperar a que se active El botón correcto Por favor, que sea ese El más fácil es ese El más fácil es ese Que se active uno, por favor Ese es el de acá Ok, ok No, no, no Uno se activa Uno se activa No es ese, ¿no? ¿Será este? Ahí está Ahí está Lo logré Vamos, vamos, vamos Creo que estoy bien Creo que... Ojalá que sean 3 nada más Ojalá sean 3 Si son más de 3 Me... Cago en todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor que sean 3 Por favor que sean 3 Ya, la última Espero Por favor que sean 3 Y se murió Nivel desgraciado Cómo me costó Al menos ya entendí Lo que tenía que hacer Costó Pero lo entendí La idea era evitar Al tipo del escupitazo Y la idea de activar eso Es solamente estando acá Cuando se active uno de los dos Si estoy en esta plataforma O en la otra Se activaba el tipo del escupitazo Y eso rompe las pelotas Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ok Perfecto Me alegra mucho tu dibujo Tengo... Tengo dos gorritos de cumpleaños Tengo dos gorritos de cumpleaños ¿Y ahora qué hago con los que... ¿Qué tengo que hacer con los gorritos de cumpleaños? ¿Para qué viene para acá? Después de tanto jugar este nivel Se me olvidó por completo ¿Para qué viene para acá? ¿Cuál es mi objetivo? Ok, me devuelvo ¿Será que tengo que ponérselos A ese tipo que decía Que no podía avanzar Hasta tener su traje? ¿Será que los conos Son su traje? Ok ¿Y ahora qué? Tengo un botón Entrega tu páncreas Entrega tu páncreas No, no me interesa mucho mi páncreas Si te quieres llevar mi páncreas A esta altura Me chupa tres huevos Llévate mi páncreas Te lo regalo Te lo regalo No sé qué estoy haciendo Lo voy a seguir empujando Hasta que algo pase No lo puedo doblar O sea, la única opción Es que vaya derecho Asumo que es por algo Pero si aprieto este botón Hace un ruido ¿Será que tengo que Asustar a este bichito Con el sonido? Y acá el problema Es que me da una indicación De algo que tengo que hacer ¿Se acuerdan? Tengo que buscar una altura Y saltar encima De esta ave Que no es esa ave Es otra ave De otro color En la que está allá Y ahora que aprieto el botón Oh, ok No quiero acercarme La vez pasada me acerqué Y me mató el tipo de ahí arriba Esta línea como que me da mal yuyu Como que hay una línea acá Ahí está, ahí está ¿Qué le hago? 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 Ok Esta puerta se cerró Ok, tengo que hacer esto Al parecer Ok, tengo que saltar Ok 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 No tengo idea Como pero estoy progresando Que onda con este juego Me mueve los páncreas Dejen de hablar de páncreas Por favor Me incomoda Ok, hola Este de acá Sí Es mi pana Mátalo 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 Para frenar Eh ¿Qué dice ahí? Verde ¿Qué? ¿Qué pasa? What? Oh Oh, hola Había una indicación En la pared Pero no alcancé a leer No alcancé a leer nada No entiendo nada Pink light crosses first Oh Ok Para eso me da la opción De desacelerar Tiene que pasar Este pájaro primero Si la luz es morada Pero ¿Por qué estoy pasando primero? No quiero pasar primero Pero si apreté la S Ok Hola Ok Ya entiendo Cuando la luz es verde Mi pájaro puede pasar primero Cuando la luz es roja El otro pájaro pasa primero Creo Ya, ya, ya Me demoré mucho en pulsar Pero si por ejemplo veo ahora Que El siguiente es morado Desacelero Empieza Allá, ya, ya Ahí viene, ahí viene Tengo que esperar a que venga el pajarito Y pase primero Y yo me tomo muy tiempo Vale, vale, vale Y pasa primero Vale, vale Vale, vale Ahora acelero un poco Y el primero es Vale Que pase primero ella El pájaro rosa Vale, vale, vale Y con eso está todo bien Ahora podemos avanzar Todo bien, todo bien El siguiente soy yo Vamos, vamos, vamos No puedo acelerar mucho O si no Eh Voy a estar muy adelantado Pero creo que está bien Creo que vamos bien La siguiente soy yo también Pero no tengo que acelerar muy Ahí viene el tipo Hola, como está Ok No tengo que acelerar mucho Lo suficiente nada más Vale Y el siguiente es Es la pájara morada Así que me voy a desacelerar un poco Vamos, vamos Acelera, acelera Vamos, vamos, vamos Avanse, avance, avance Todo bien, todo bien Vale Y la siguiente también es ella Lo cual me preocupa Porque el tipo viene bastante cerca Viene bastante cerca Sinceramente Bastante, bastante cerca Ok, ok, ok El siguiente soy yo Vamos, vamos Aceleremos un poco Todo bien, todo bien La siguiente No es mía Vamos, vamos, vamos Avanza más rápido Que estoy acelerando muy poco Me preocupa eso Pero ¿Cuántas puertas son por el amor? ¿Qué clase de sistema es este Donde los pájaros abren puertas En un sistema Sofisticado como este? Yo no estoy haciendo nada Yo literal no estoy Controlando al pájaro Deja de hablar de mi páncreas Por favor Karma, karma Oh ¿Se te pasa por hablar De los páncreas ajenos Sinceramente Oh, le di un abracito Estaba dando un abrazote Oh Oh Uy, señorita Uy Uy, se nos murió Uy Por hablar de mi páncreas Eso te pasa por hablar De mi páncreas Uy Stop it Stop it, run Stop it Uy, le reventó el ojo Uy Uy, le reventó el ojo Uy, se lanzó ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Uy, se lanzó también Bueno Yo me voy Me chupo un huevo Todos ustedes Sinceramente Me chupo un huevo gigante Todos ustedes Yo me voy Encuentra el castillo Encuentra al sheriff No dejes que Chester Te encuentre Ok, ahora tú eres ¿Tengo que adoptarte o algo? Ahora soy tu padre Hijo Hijo, tus padres Lamentablemente Se lanzaron a pelear Contra un tipo Que claramente No podían vencer Así que oficialmente Eres mi hijo Ok Te voy a decir Pata Pata Te quiero un besito Besito, pata Mi experiencia En los juegos pasados Es que algo horrible Va a pasar acá Así que probablemente Te vas a morir En los siguientes 10 segundos O no sé, la verdad No sé ¡Epa! Ok Completamos Garden of Bamban Número 3 Bien Confuso el juego Me entretiene Está entretenido A veces los puzles Se me hacen un poco tediosos Pero me entretiene Eso es lo que importa Al menos me lo estoy disfrutando Va a salir Garden of Bamban 4 No sé cuántos van a ser Ahí dice que Cuidado con el sheriff Y claramente Este es un sheriff Así que Bueno, vamos a ver qué tal A mí me está gustando Díganme en los comentarios Si están disfrutando esta serie Yo no la entiendo Es bastante rara Es bastante No sé Es rarísima Pero está entretenida Que eso es lo que importa Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video Por acá para ver Hazle click ahora ya Suscríbete Que soy video todos los días Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye